Bueno, pues estamos aquí con un invitado muy especial, ya lo están viendo, porque ocupa toda la pantalla. Es que tú, Bernardo, pero no es por grande, vamos a decir por grande, no, si por cantidad de cosas que se están haciendo ahora Bernardo Jordano. Es concejal de Inclusión y de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Córdoba y lo primero, darte las gracias por sacar este huequecito que sabemos que es como de loco, le estás sacando tiempo ahora. O sea, hablamos de inclusión, hablamos de integración, hablamos de discapacidad, hablamos de normalidad. ¿Nos estamos liando con los términos? ¿O todo tiene su porqué y todo tiene su sitio? Vamos a ver, bueno, me alegro de verte otra vez. Siempre es un gustazo de ver, de verdad. Bueno, la terminología siempre cuesta entenderla. Ahora, cuando te la explican, cuando la practica, yo creo que ya empieza a captar los matices y empieza a saber utilizarlas. El matismo importante que veo yo entre inclusión y accesibilidad, pues lo accesible sería lo mínimo, lo accesible sería poner los medios para que todo el mundo llegue a lo que llegue a todo el mundo, valga la redundancia. O sea, yo quiero hacer lo mismo que tú y que yo tenga una silla de ruedas, o que yo tenga problemas de audición, no debería ser impedimento. Eso es lo mínimo. La inclusión es hacerte participar ya del día a día, es buscar actividades que me involucren a mí, no solamente que pueda hacerlas, que pueda proponerlas, que valgan también para que la gente se comunique también conmigo, para que sean también ellos accesibles a mi vida, a mi círculo. Entonces, es un pasito más de la accesibilidad. Se hablaba históricamente del turismo accesible y eso ya está superado. Ahora se habla del turismo inclusivo. En fin, la terminología sí importa, no tiene que ser caprichosa, no tenemos que inventar palabras. Las palabras existen ahí, están en el diccionario y simplemente están un poco en desuso, pero una vez que las rescata y las pone en práctica, ves que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, no soy muy amigo de la terminología específica. Ahora, sí la uso con todo el sentido de la palabra, cuando creo que merece utilizarse. Todos estos términos, a fin de cuentas, lo que se trata es de decir lo que tú acabas de decir justamente desde el principio, que todos vayamos al mismo sitio si es que tenemos intención de ir. Entonces, que no se nos acoten por el simple hecho de tener un problema añadido particular. Todos podemos tener acceso a nuestra ciudad. Esa es la historia. Sí, incluso, por simplificar muchísimo un ejemplo, en una atención al público. Cuando tú apartas a una persona que viene en silla de ruedas porque no tiene acceso al sitio donde vas a recibir al resto de las personas que tenías previsto, esto es caso real, esto se me ha dado a mí. No, es que lo estamos haciendo pensando en esa persona. No, es que esa persona ya la ha apartado. Entonces, tienes que preverlo. No es culpa de nadie, es culpa del rodaje que nos falta y eso. Y es, a lo mejor, tener un poquito de previsión y esa previsión te va a dar eso tan valioso que se llama empatía, otro palabra. La empatía es ponerse en el pellejo de los demás y cuesta y no es reprochable. Es solamente cuando uno se encuentra con las circunstancias, cuando la resuelve por sí mismo o porque le enseñan a resolverla, pues que retenga y que en la próxima no le vuelva a pasar. Eso ya se llama empatía. Ya está uno preparado, ya está uno vacunado, que está muy de moda ahora también ese palabra para enfrentarse a esas situaciones. Entonces, pensando en lo mejor para una persona, no tiene que ser apartarlo del resto de los mortales. Se trata de integrarlo, de incluirlo, como hemos dicho antes. En fin, con toda la naturalidad que se pueda. Bernardo, está claro que esto es educación, educación, educación. Sí, totalmente. Además, yo ya lo tengo claro. Hay generaciones que a lo mejor las tendríamos que dar por perdida y otras que son más pequeñitas y les cuesta menos asimilarlo. Incluso lo que más les cuesta es entender dónde están esas diferencias entre las personitas. Cuando tú tratas con niños de muy corta edad y uno de ellos tiene cualquier problema, a ellos se lo tienen que explicar porque para ellos es fulanito, no tienen ningún problema. Absolutamente ninguno, además. Absolutamente ninguno. Y incluso detectan que a fulanito le permite cosas que a ellos no le permite. Y a él, porque sí y a mí no. Y tienes que centrarte delante del perfil que tiene delante y explicarle una cosa que luego te está enseñándole a ti, que si no tiene que haber diferencias. Si al final estamos hablando de niños y no debería de haber diferencias entre ellos. Entonces, a lo que iba. Generaciones que llevan ya muchísimo tiempo tratando las cosas de cierta manera, bueno, pues las tenemos por perdida. A las pequeñitas seguro que las rescatamos y seguro que nos viene bien para que aprendan el resto también. Otro término, vacuna de rebaño. Vacuna de rebaño, eso sí que es fantástica. Inmunización, inmunización de rebaño, perdón. Eso sí que es cierto porque los niños son muchas veces ejemplos para nosotros, incluso nos avergüenzan por la actitud que tienen frente a situaciones que para nosotros a lo mejor nos desbordan y ellos actúan con total naturalidad. O sea que es un ejemplo claro. Te confieso, yo tengo una hija de 8 años, está yendo desde pequeñita, empezó una atención temprana en Aspaci y ahí se organizaban los viernes unos talleres para hermanos. A mí me costó muchísimo. Para una persona adulta hay situaciones, hay perfiles que siguen chocando mucho porque no estamos muy acostumbrados a tratarlos. Hay gente que está muy afectada en esos sitios y hasta que uno se acostumbra se siente al final torpe tratando con esas personas, no pasa nada. Se aprende, se corrige y con el tiempo deja de ser un problema. Pero cuando yo llevo a mi otra hija a esos talleres de hermanos, veo que entra y sale y veo que se lleva amigas también a esos talleres, entonces soy yo el que digo... La torta sin mano. El problema es mío, el problema es mío. Esa naturalidad ya la han conseguido ellos. Entonces es bonito. Al final, todo esto, quitando aparte las cosas malas que tenga, porque es duro, pero las partes buenas valen millones, de verdad. Recursos humanos y el tema de integración, de accesibilidad, ¿se da en la mano sí o sí? Sí. Al final, por ejemplo, lanzamos oferta pública de empleo y hay una reserva de plazas de empleo para personas con discapacidad. Eso es importantísimo. O sea, hay unas plazas ahora que saldrán en breve, ya han salido en el boletín de la provincia y queda pendiente en el del Estado, que hay reservas de dos plazas para personas con discapacidad intelectual. O sea, que tú le digas a una familia de un chico o una chica con síndrome de Down que su hijo se va a colocar de funcionario en una administración, yo no me pierdo esa cara. Yo quiero ver esa cara, porque tiene que ser para verla increíble. Entonces, sí, 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 se da muchísimo la mano. Y luego también, quieras que no, dentro de una plantilla de 1.600 personas, a lo largo de la vida de esos trabajadores, pues surgen problemas, se van dando esas discapacidades que no son a lo mejor en origen y que se van dando sobre el tiempo. Pues tienes que buscar ubicaciones de segunda actividad, tiene que desarrollarse profesionalmente esa persona, no puede entender que es un punto y final para su carrera. Entonces, el equilibrio perfecto cuesta, pero, oye, entre todos, al final seguro que se podrá conseguir. Bernardo, a mí una de las cosas que me gustan de ti es esa actitud crítica, constructiva, sobre tus propias concejalías. O sea, tú estás continuamente poniendo sobre el papel las deficiencias que podéis tener e inmediatamente intentas... O sea, oye, esto está así, pero que vamos a intentar también curarlo, vamos a intentar que esto progrese. O sea, pero no tapas, no escondes. No, porque es absurdo. Y los fallos del sistema, yo creo que todos como usuarios los tenemos claros. Ahora, tenemos que partir de la base, que tenemos una maquinaria pesadísima y que los defectos de esa maquinaria no se van a corregir de la noche a la mañana. Entonces, siendo consciente de eso, yo vengo de un terreno de juego donde los plazos eran más cortos. En el mercantil, en un registro mercantil, los plazos son de 15 días para que te den respuesta de algo. Nosotros no damos una respuesta en 15 días, pero vamos, masticamos muchísimo las cosas. Tenemos que darle muchísimas vueltas. La burocracia interna, no solamente la que sufrir los usuarios, la interna nos come muchas veces. Entonces, cambiar eso, en cuatro años va a ser complicado. Pero bueno, si mi paso ayuda a que eso se limie un poquito, yo ya me doy por satisfecho. Así que sí, los fallos del sistema están ahí. Y algunos tendrán solución y otros habrá que tragar saliva y seguir sufriéndolo un poquito más. Pero yo creo que con cosas que deberían de estar ya implantadas, administración electrónica, que no vamos mal. Al final, muchos temas farragosos podrán solucionarlos. Decías que la parte de inclusión y accesibilidad ayuda a eso también. Por ejemplo, hay un terreno que yo recuerdo y nunca se ha trabajado en el ayuntamiento. Y no reprocho, simplemente es un hecho objetivo. No se ha trabajado. La lectura es fácil. O sea, si para un usuario normal un texto administrativo ya es farragoso, para una persona con problemas cognitivos lo da por imposible. Es imposible. Es imposible. Ya hay un contrato adjudicado, un contrato menor y está traduciendo en lectura fácil los documentos más habituales para entenderse con la administración. Eso es fantástico. Porque es que llega un momento en que parece que están hechos para desistir. O sea, no sé cómo seguir. Me voy, no sigo haciendo, no sigo rellenando, no sigo solicitando. Porque te pierdes. Nos quedan dos soluciones o nos seguimos lamentando, intentamos buscarle solución. Entonces, yo estoy por lo segundo. Sin buscar culpables, de verdad. Sí, sí, claro. Además, ni el momento ni se va a trucar. Y el que venga detrás, que lo mejore. El que venga detrás, que lo mejore. Siempre mejor. Tiene que seguir. Siempre mejor. Por esa misma ley, me está diciendo siempre mejor. El ayuntamiento siempre mejor. ¿Cuáles son tus metas? Si es que tienes metas. Porque yo me da la sensación de que tú llegas y sigue, llega y sigue. Con lo cual, son unas metas un poco ahí difusas. Mira, esto es fuego a discreción. Y yo creo que la primera meta, por mí, ya está. Si no conseguida, ya está ahí implantando. Ya está echando raíces. Creo que en todas las delegaciones, en mayor o menor medida, está entrando el bichito de la empatía. Esa que decíamos antes. Nosotros tenemos un equipo pequeñito, pero todos tienen la empatía de serie. Se la traen de casa. Han tocado más o menos de cerca el tema de discapacidad y no tienes que explicarle ciertas cosas. Pero el reto era contagiar al resto de delegaciones de eso. Y se está consiguiendo. Y ya llegan cosas por sí solas. El curso de lengua de signos de participación, ni siquiera llegamos a consultarlo nosotros. Se echó a andar y nosotros encantados. Y hacemos la ola ante iniciativas de ese tipo. Promoción, cuando nos dice, oye, que empezamos con Flora. ¿Qué tenemos que hacer para que sea accesible? Bueno, eso está estupendo, que la iniciativa parta de otras delegaciones y ese principal reto ya está conseguido. Luego también, que se acostumbren a otro término, a otro palabra que decíamos al principio, accesibilidad universal. Por inercia, la gente suele pensar en accesibilidad en una silla de ruedas. Y no todo tiene que ver con lo arquitectónico. Eso no tienes que dejar de trabajar. Pero la accesibilidad universal tiene que ver con otro tipo de problemas que no son solamente físicos. Entonces nosotros, desde que estamos aquí, pues hemos trabajado lo cognitivo, hemos puesto pictogramas en los pasos peatones, lo hemos puesto en el transporte público. ¿Mecánicas hay uno? Sí, ¿no? Sí, sí, además me llamó al principio mucho la atención, porque además los niños se paran. Están frente de un colegio y se paran. Claro, ¿y qué coste tiene eso? Ninguno. No tenemos excusa para no hacer ese tipo de iniciativas. Si eso es baratísimo, es una plantilla y se lanza el spray y está recordando a personas con problemas cognitivos la mecánica de un paso peatón. Te tienes que parar, tienes que mirar, Sí, efectivamente. Entonces, estás trabajando ciertas discapacidades con ciertas soluciones y todo eso se traduce en accesibilidad universal. Vamos a hacer maquetas de la mano de Illunion para personas con discapacidad visual. Se está trabajando, presentamos el otro día los códigos NaviLens, que eso es prácticamente coger de la mano a una persona con discapacidad visual y darle una independencia brutal para que se mueva por la ciudad. El suelo. El suelo, por lo tanto, si lleva mucho tiempo trabajando en Córdoba. Yo hice un reportaje no hace mucho en el que fui ciega durante una hora y eso que iba con un monitor y es impresionante pasear por la ciudad porque yo decía incluso, claro, las bicicletas. Yo que soy un serio de bicicleta, de repente asumí una vergüenza enorme porque me di cuenta de que yo que llego a lo mejor y soltaba, soltaba la bicicleta, la ataba a una ventana, joder, me había pensado que es que... Son trampas que vamos poniendo por el camino a ese colectivo. Claro, el tema de los naranjos, también hay que cortarlos a cierta altura porque te puede chocar, nosotros no podemos... O sea que yo creo que también todo eso, la labor del ayuntamiento consiste también en que los que estamos al otro lado entendamos que tenemos que formar parte de esa inclusión, poniendo parte de responsabilidad. O sea, en mi caso, la bicicleta. Bueno, la bicicleta no se puede soltar ahí porque tengo que pensar que pueden venir otras personas y se pueden chocar. Y no es fácil, no es fácil. Claro, tenemos que hacernos participar todos. Para nosotros el equilibrio perfecto es complicado también. En ciertas circunstancias tienes que elegir qué solución da y sabes que una empieza a perjudicar a un colectivo y la otra perjudica al otro. Entonces, es complicado. Pero suele haber solución para todo. Hay soluciones al final menos malas que son asumibles por todo y ya está. Y luego también nuestro callejero es complicado. No es lo mismo. Es un barrio nuevo que el casco antiguo. Entonces, ya está. Partiendo de una base, de una buena intención de solucionar las cosas, ya está, seguro que se encuentran soluciones para todo. Bernardo, por último, las ilusiones, yo me imagino que te levantas con muchísimas ilusiones por la mañana. Y con muchos tres. Y con muchos sueños algunas veces. Y con muchos sueños. Cuando llega el día, cuando termina un concejal de recursos humanos y de accesibilidad, ¿con qué se encuentra? Uf. Haces balance, ¿te da tiempo a hacer balance? Bueno, al final te metes en otra vorágine distinta, que es la doméstica. Y tocas zafarrancho de baño, de pijama, de cena, y solamente llegar al sofá a una hora razonable y compartir silencio y una serie con tu mujer, pues eso ya te excusa de pensar en otras cosas, de verdad. Yo, por circunstancias personales, vengo ya curtido. Menos rodado. Sí, sí. Menos rodado. De verdad, me obligo a desconectar. No tiene sentido. Los problemas, que no lo son tales, son solamente cosas de las que hay que ocuparse. Estarán ahí el día siguiente y ya se recupera uno. De verdad, no hay pocas cosas tan importantes como otras que tienes en casa. De verdad. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros, por sacar ese huequecito y por seguir apostando en esta vida y en este mundo para todos. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.